Nunca se deja ver, no sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega lo que quiere es pecar, música que quiere bailar Yo no la paro, a veces mira raro y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Llega lo que quiere es pecar